...para que nos demos una idea, el frigorífico que más carne, que más hacienda faena en la Argentina no alcanza a faenar el 2% de la faena de todo el país, con lo cual nadie es un actor importante y entre todos necesitamos y por eso es un mercado de competencia perfecta, con lo cual las expectativas es tratar de estar dentro de los valores de plaza, dentro de los valores de punta. Pero la idea es que hagamos negocios justos, negocios equilibrados, tanto para los compradores como para los vendedores. Los queremos invitar a participar de las 24ª Jornadas Ganaderas de Pergamino que se van a realizar los días 29 y 30 de este mes en las instalaciones de la Sociedad Rural de nuestra ciudad. Esta reunión clásica de productores contará con más de 20 oradores. También tendremos la presencia institucional del presidente de INTA y el ministro de Agroindustria, señor Ricardo Gullayle. Y así llegamos al final de esta edición. La próxima semana les vamos a mostrar algo más de lo que dejó la muestra de Agroactiva. No se lo pierdan. Felicitamos a la gente de Feria Sarbeleche por esta reapertura y a ustedes los esperamos la semana próxima. Esto ha sido ADN Pergamino. Hemos tenido un otoño muy húmedo, yo diría extremadamente húmedo, no solamente por las lluvias que han acaecido en muchas regiones del país, sino también por la falta de sol, lo cual disminuye los procesos de evaporación del suelo y complica la situación. Hay muchos suelos que, o la mayoría, tienen falta de piso. Es decir, que estamos en una situación realmente complicada. Las lluvias se han concentrado, digamos, en el mes de junio en el noreste del país, donde en la provincia de Corrientes, por ejemplo, ha sido realmente muy, muy crítica. También en el este de la región pampeana, especialmente en estos últimos días, que ha sido realmente muy fuerte. Con lo cual estamos en una situación complicada para los próximos meses que se avecinan. ¿Qué situaciones se atraviesan con el tema napas? Bueno, las napas han venido subiendo en las regiones donde hemos tenido lluvias más copiosas, sobre todo por este proceso que le comentaba, digamos, de la falta de evaporación, muy poca radiación. Y eso ha generado la subida de las napas. Por ejemplo, en el sudeste de Córdoba tenemos un problema bastante crítico. También en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, donde las freáticas se están constituyendo realmente en un problema. Centro Oeste Argentino Datos del tiempo para el miércoles Temperaturas máximas Temperaturas mínimas Precipitaciones Y para el jueves Temperaturas máximas Las mínimas Y las precipitaciones Desde Parara Entre Ríos, las novedades de la cadena agroalimentaria y sus protagonistas Están en Campo en Acción Los sábados a las 20.30 por Canal Rural Hoy nos hemos dado cuenta, en realidad, de lo sensibles que están nuestros mercados Nosotros, al nombrarse mucho, la caída de bancos italianos o la situación dificultosa que tienen bancos italianos Y entonces, todo el mercado global se cayó, recortando precios enormes de unas bolsas en todo el mundo que habían subido en los últimos cinco días, de manera tal que había necesidades que bajaron el mercado, claro que el susto por el motivo va a durarnos unos días. Pero aparte del susto por el motivo, yo aprovechando el día de bajas y no mucho más comentarios, quiero hablarles de algo que el otro día se los titulé. Hoy se los voy a hacer gráficos y tiene que ver con esto. Billete de 500 pesos. ¿Lo mostramos así o lo mostramos así? No los quiero marear. No es el 500 actual. Esto fue en el año 90 y se mostró el billete de 500. Es aquí que se quiso favorecer la circulación de billetes sin tratar de mortificar los artículos mecánicos a disposición de la población para poder seleccionarlos en aquel momento. Difícil su manipulación, se hizo más. Había una mentira escondida detrás de ello. Miren de lo que pasamos de aquel de 5.000 a lo que vino después, el de un millón de pesos. ¿Esto sabe qué significó en aquel momento por los años 90 la República Argentina? Nada más ni nada menos que un golpe muy fuerte a la inflación. Tan es así que fue una hiperinflación y tan es así que culminó un gobierno en esos momentos. Quiero ver que en ese contexto estamos con el verde de 500 ahora y con el paisaje ecológico y con lo que ustedes quieran. Me gustaría ver, cuidado, rodeado de tantos enemigos, saber que vamos a actuar bien, justo en la medida, eficazmente y no repitamos viejos errores. ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más y los invitamos a compartir esto que se llama Agro 9, el programa que refleja toda la actividad agropecuaria del partido de 9 de julio. Y en el día de hoy los invito a compartir este material. Esto es Agro 9. Ingeniero Pedro Daniel Leiva convoca hoy nuevamente el 9 de julio a abordar las prácticas de la aplicación en fitosanitario y las recomendaciones que se deben tener en cuenta para no impactar en el medio ambiente y en la salud. Y eso es lo que hoy deja aquí a 9 de julio. Buenas noches. Buenas noches. Sí, justamente las buenas prácticas, no mencionadas como algo retórico, sino justamente práctico, es lo que tiene preocupado a parte de la población, sobre todo la que está más cerca de los periodos rurales. Y para los que tienen memoria, si uno planteaba esto hace 15, 20 años atrás, yo empecé a trabajar hace 30, estos temas no se trataban. Y hoy día la población está preocupada por la cantidad de agroquímicos que se utiliza y teme que eso lo afecte. Entonces, bueno, hay ciertas recomendaciones técnicas que permiten no eliminar, pero sí limitar los riesgos de deriva de plaguicidas en zonas periurbanas. O sea, es un problema que está definido de acuerdo a la proximidad que tiene el terreno a tratar respecto de la ciudad, del borde de la ciudad. Lo básico, lo principal, es que haya un ordenamiento legal. No qué distancia tiene que haber, sino el ordenamiento legal se basa en lo siguiente. Antes del viento, antes de los productos. ¿Quién sos vos que me vas a aplicar? ¿Vos tenés patente, tenés registro, estás autorizado? Primero y principal porque lo conozco. Debe haber un 5% inscripto en la provincia de Buenos Aires, en la ley de agroquímicos. O sea, son los taxis truchos, digamos. Eso es lo primero. En segundo, las prescripciones debe hacerla un ingeniero agrónomo, se debe aplicar con receta. Como mínimo en el área alindante a las ciudades. Y tercero, debe haber un control. Entonces, recién ahí, debe haber, perdón, una capacitación del que aplica. No podemos exigir cosas que no hemos enseñado. Es una cuestión delicada. Entonces, recién ahí sí, el viento como factor, como usted lo mencionaba, un factor primordial. Si el viento, cualquiera sea su intensidad, va hacia la zona delicada, hacia la ciudad, hacia una escuela, hacia un curso de agua. Bueno, eso hay que limitarlo. No se puede aplicar en ese momento hasta que el viento no rote. En la Argentina tenemos la costumbre, en la zona pampeana, y yo diría que casi en las 30 millones de hectáreas agrícolas del país, de aplicar gota pequeña y bajo volumen. Cono hueco y 30 litros. Una deriva terrorífica. A pesar de estos datos que usted está brindando, un 5% en cripto. En la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires, perdón. ¿Estamos avanzando en cambiar esa curva? Es una buena pregunta. La presión hace no al cambio, sino a la inquietud. Ahora se habla del tema. Y yo creo que estamos haciendo las cosas no mal, sino muy mal. ¿Por qué? Porque yo tengo oportunidad de viajar a otros lugares, a otros países, sobre todo en Europa. Y es un tema que no se percibe. No está percibido como problema. ¿Por qué? Porque hay un orden, todo el mundo lo hace de determinada manera, hay controles. En la Argentina es un caos. Esa es mi visión. ¿La falta de leyes genera ese caos? Las leyes es el papel, va a aguantar lo que usted le escriba. La materialización de lo que se pretende legislar. Un caso concreto, la ley de agroquímicos de la provincia de Buenos Aires no está vigente. En medio de un chiste. Es una poja de intereses. Tan simple como eso. ¿Quiénes son los actores? Bueno, mire el escenario y los va a conocer. Entonces, esa es la situación real. Una cuestión técnica y una cuestión política. La política define normas. Y después de definir las normas, decide si se cumplen o no. Aparentemente, si la ley no está vigente, ¿qué es lo que pasa? ¿Me entiendes? Canal Rural siempre junto a usted. Comuníquese con nosotros. Háganos saber sus sugerencias. Telefónicamente al 011 47 77 1250. O escríbanos a sugerencias arrobalrural.com Todas las novedades de la frontera agropecuaria de nuestro país y sus economías regionales están en Salta Agropecuaria. Los miércoles a las 22 por Canal Rural. Desarrolla el 9 de julio una jornada para brindar, primero, por un lado claridad, por un lado conocimiento, por un lado información, verás en cuanto a lo que es. Aplicación de fitosanitarios, el impacto en la salud. Nos parece muy apropiado para, una palabra muy autorizada, con el tema de la salud y la relación con el empleo de los agroquímicos y todo lo que es aplicaciones periurbanas. Hay mucha preocupación en la población y nada mejor que recurrir a palabras autorizadas como el caso del doctor. Nosotros de Aprecid abogamos por las buenas prácticas y entonces nos parece que todo lo que sea capacitación y conocimiento, bienvenido, suma mucho. Doctor, bienvenido a la señora del 9 de julio. Hay mucho mito sobre lo que tiene que ver el impacto del fitosanitario, el agroquímico, como a veces la gente lo llama, sobre la salud humana. Algunos conceptos que podemos quitar de esos mitos. Los mitos son reales. Lo que pasa es que cuando la gente ve algo que le desagrada, automáticamente lo niega y lo saca y no le gusta y no lo quiere. Lo que nosotros venimos a traer acá es un impacto de los agroquímicos en la salud cuando se realizan las malas prácticas agropecuarias e información sobre lo que puede llegar a producir estas malas prácticas agropecuarias. Yo ya vengo haciendo este trabajo hace mucho tiempo y junto con la Presid creo que han sido los primeros en salir a algo que venimos preconizando hace mucho tiempo a nosotros que es el educar y el informar a la gente. Que la gente está con miedo y tienen toda la razón del mundo porque si uno no se informa y se educa sobre esto, uno cree que se lo están tirando a uno y en realidad no es tan así la cosa. Por supuesto que lo que se tiene que hacer hincapié es en que se hagan las buenas prácticas agropecuarias. O sea, de nada sirve educar e investigar sobre esto si viene alguien y hace un desastre y tira agroquímicos por todos lados. Entonces, lo interesante es fundamentalmente educar, informar y también controlar. Pero la parte esta de educación, la Presid hace tiempo ya con su aula Presid, que les he dado estas charlas a los chicos de los colegios secundarios donde se les informa, o sea, desde el punto de vista científico, qué hacen. Después, bueno, puede existir un idealismo, puede existir un mito que, bueno, eso ya corre por cuenta de cada uno. Nosotros venimos y les decimos lo que hace a nivel científico, a nivel salud. Punto. Después lo demás ya, bueno, nos escapa a nosotros. Bien manejado un producto agropecuario de esta característica de la cual estamos hablando, entonces no impacta la salud. Claro, exacto. La idea es esa. Vuelvo a repetir, muchas veces lo he dicho esto. Nada de esto es agua bendita. Nada. Pero bien manejado. Tampoco los medicamentos que nosotros tomamos son agua bendita, ¿no? Y se lo digo yo como médico, ¿no? Donde uno ve que medicamentos que parecían tan muy buenos después terminaron siendo muy malos. Pero eso tiene que ver, por eso también, con educación y con investigación. Nada de esto es agua bendita. Pero si uno lo trabaja bien y se protege y se cuida con lo que se tiene que cuidar, cosa que no se hace, y se pulveriza en zonas donde se tiene que pulverizar y con un viento que esté controlado, con una humedad controlada, con una cantidad, como indican los ingenieros agrónomos. Nosotros en Córdoba tenemos, gracias a Dios, esta ley de agroquímicos donde los ingenieros agrónomos hacen una receta donde en esa receta está indicado qué cantidad de productos se va a esparcir, en qué condiciones y bajo qué formas en la máquina y la máquina también está controlada. O sea que la ley de agroquímicos nuestra es bastante completita y gracias a Dios ahora se ha empezado, hace un tiempo atrás ya, se ha empezado a controlar y se ha empezado a penar a quien no haga lo que tiene que hacer. Por eso hay que hacer eso. En el peor de los casos, hablando de que la práctica de aplicación no es la correcta, ¿ha impactado el efecto sanitario en la salud humana? Sí, sí, sí. Por ejemplo, pulverizar con un viento hacia un pueblo de 40, 50 kilómetros por hora, como ya he visto y me ha pasado, que una noche tuve 70 pacientes internados en el hospital porque a una persona se le ocurrió pulverizar un campo enfrente de un pueblo y bueno, eliminó producto que después terminó produciendo una neumonitis química a casi 70 personas. Entonces, eso pasa, por supuesto. Entonces, esa persona fue penada, tuvo que pagar lo que tiene que pagar, tuvo que... hasta le diría que debería haber ido preso, pero bueno, no pasó eso. Pero... porque están arriesgando la salud de la gente, ¿entendés? ¿Efectos residuales en la salud humana? Efectos residuales, si uno los trabaja como debe trabajarlos, yo les diría que hasta el momento hay gran controversia con eso, ¿no? Estamos hablando de productos que, según la OMS, antes no eran tóxicos y ahora sí. O sea que hay controversia en eso, pero la OMS, por un lado, dice que son... que es tóxico el glifosato, por ejemplo, que es del bicho que hablamos, porque todo el mundo lo considera un bicho. El glifosato, la OMS, dice que ahora es tóxico. Antes decía que era extremadamente light, era verde. Pero junto, el mismo mes que la OMS dijo eso, la Agencia Federal de Riesgo en Agroquímicos dijo que no encontró nada tóxico en el producto. Entonces, uno termina poniéndose en el medio y diciendo, bueno, ¿para qué lado estamos, no? Y cuando hay intereses grandes, económicos de por medio, bueno, es problemático porque no se sabe a quién creerle, ¿no? La sociedad a veces por ahí cuestiona con razón estos productos químicos, pero muchas veces esos productos químicos los tenemos en casa, los denominados domis sanitarios. ¿Conoce la gente que tiene esos productos que tanto cuestiona en sus casas? Mira, yo tuve, me llamaba la atención en Córdoba, por ejemplo, con el tema del dengue, donde la gente de ciertos barrios pedían, por favor, que no se fumigaran cerca de las zonas del barrio, a 500, a 1.500 metros, pero también exigían a la Intendencia de Córdoba que pasaran con la máquina fumigadora y ahí sacaban los chicos a la calle creyendo que la máquina fumigadora lo que hacía es fumigar al chico en vez del mosquito. Y estos productos que se fumigaban para el dengue son los mismos productos que se tiran en el campo. Y le digo más, los productos que se arrojan en los campos para las plagas, plaguicidas estos tipos, por ejemplo, sipermetrina, deltametrina, el porcentaje a veces es 50%, 50 veces más bajo que el que usted compra en el supermercado que también es hipermetrina o deltametrina. Mira, nosotros participamos por año entre 200 y 300 intoxicaciones de plaguicidas al año en el hospital, de las cuales el 98% son domicilitantes y el 1 al 2% son del agro y de las cuales del agro muchas de estas tienen que ver con intentos de suicidio. O sea, es gente del agro que intenta suicidarse y lo que busca siempre es el plaguicida que está en el campo. Así que bueno, eso lo vemos a diario. Y te vuelvo a repetir, la gente tira mucho más plaguicida y en concentraciones mucho más altas en la casa que en el campo. Los temas que le interesan al campo con el análisis de Carlos Echipare y las entrevistas en profundidad a referentes del sector están en Canal Rural Noticias fin de semana los sábados y domingos a las 21 por Canal Rural porque todos los días a las 21 tenemos información. Ya comienza y leyes naturales. ¡Suscríbete al canal! 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 Pasamos a lo que es el análisis de semilla en sí, ¿no? Lo más importante sería el poder germinativo y qué más.